Disciplina, moral y equidad ¿Sí? Grabamos Viene la parte de la estrofa De la escuela sin paso triunfar Porque en ella el futuro reposar De un hijo en inmortal Y al calor de una historia lativa Que tan fuente el destino escribió Al cabez de chorillos de sí Gracias por ver el video